No existe el miedo ni el dinero No existe el tiempo ni el dolor No seas de eso prisionero Que solo importa el amor Échale Échale El jaleo que me abraza Échale 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 Mi danza Mi danza Mi danza El jaleo que me abraza Mi danza Mi danza Mi danza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!